Bueno, les voy a enseñar a hacer guacamole porque de hecho mucha gente piensa o todos de repente los chamacos piensan que saben perfectamente cómo es agarrar, abrir, echarle limón, echarle sal y ya es guacamole, ¿no? Pues no, están mal todos. Miren, chéquense, les voy a enseñar a hacer desde lo más básico, guacamole natural hasta un guacamole terzo que se hace en licuadora que es muy rico para embarrar o para taquitos de carne asada que ahorita les digo los mejores usos para cada guacamole que les voy a enseñar que va a ser uno clásico, va a ser uno terzo o licuadito y va a ser uno rústico. ¿Va que va? Va que va. ¿Listos? La primera pregunta. ¿Emocionados? ¡Emocionadísimos! La primera pregunta, mi querido profe. Dígame usted. ¿Sólo el guacamole se puede hacer con el aguacate hash o se puede hacer con los otros tipos de aguacate? Se puede hacer con otros tipos de aguacate. Mira, para ser sincero, hay aguacates, estos aguacates más grandes que de repente ves en el mercado, tienen diferentes nombres, no recuerdo bien. Es como el verdecito. Son uno más grandes verdes, no son tan comunes. Ahora, el más común que van a ver va a ser en mercados el criollo, que es el chiquito que se come con todo y cáscara. Con la cáscara. Y el haz. La verdad que el haz para mí es el mejor que existe para hacer guacamolito, para hacer este purecito, inclusive salsa de aguacate. Ahora, hay unos, este, en unos países como en Brasil, por ejemplo, el aguacate lo comen como fruta. Es una fruta el guacamole. Pulo, exactamente, pero se lo comen en licuado, dulce, como si fuera de plátano, imagínense lo mismo, pero de aguacate. Ok. Yo quiero guacamole. Maestraso. Ánimo. Miren, ahí les va. Ahora, para el primer guacamole, este va a ser el clásico, 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 ¿no? Sí. Vamos a ir poniendo esto acá. Vamos a hacer un guacamolito natural, que este sí es el que se acomoda como para todo, más bien, que lo que quieren es que sepa a aguacate, ¿no? No tanto que sepa aguacate con, ya sabes. Con hueso, con hueso. Con todas, con alguna otra cosa. De repente la lavanda se pone loca, le echa chorizo y cuanta cosa. No, eso no. Es un aguacatito, un guacamole que sepa únicamente aguacate. Aquí le vamos a echar, chéquense, nada más así, bien fácil, ¿no? Yo aquí me gusta utilizar a mí, en lo personal, este tenedor, así de fácil. Para machacarlo, cuando es así naturalito, ¿no? Primero, miren, así con uno, que están grandotes, que están bien maduros, muy, muy lindos. Y lo primero que van a hacer aquí es limoncito. Limoncito. ¿Ok? Sobadita limón, profe. Sobadita, para que saque más juguito. ¿Sí vieron la onda, no? Sí. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿No? Sí, profe. Tiene lógica. Ánimo, pues. Tiene lógica. Lo que tú digas, hombre. Lo que yo diga, va, venga. Pásame, pásame el coladorcito que tienes ahí, hijo. El azul, el colador que tienes ahí, para que no le caiga, para que no le caiga la semillita. Cadena de favores, mira, nada más. Miren, miren, inclusive así, miren, así, mira, con la, con la cuchara. Bueno, esta va a ser una serie de tres guacamoles. ¿Quieren saber, chamacos, cómo queda el mejor del mundo mundial? Claro, sí. Próximo bloque, no se nos vaya. Y sigue la clase magistral de guacamoles. Sigan votando para ver cuál va a ser el castigo de José Ra, en dado caso, ojo, en dado caso, que pierdes reto con los maestros churreros. ¿Habíamos hecho, chamacos? Sí. ¿Siguen conmigo? Sí, sí, profe. ¿Se siente que es viernes? ¡A hui hui! A ver, ¿qué van a hacer hoy que es viernes? Ah, espérate, es cumpleaños de la nena. ¡Venga, todos! Estas son las mañaritas que cantaba el rega mil. A las muchachas, las mañaritas, las cantamos aquí. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Vete, Mara! ¡Vete, Mara! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday! ¡Déjenla, déjenla! ¡Vente para acá! ¡Acá te ves bien! ¡Muchas felicidades! Mara, es mi mano derecha. Para todos, si quieren saber cómo sale todo también con mis recetas, es gracias a Mara. Le echa un montón de ganas. Estudia las recetas, estudia los gramajes, investiga. Marita, feliz cumpleaños. ¡Ánimo! ¡Muchas gracias! Con mucho cariño. ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? Bueno, como estamos en clase, vas a tener que compartir con todos los compañeros. ¡Sí! Compañeros de clase, dijimos. Tranquilo, por favor. Bueno, con las Harrison, sí. Bueno, seguimos con la clase de guacamole. El primero, natural, rapidito y sencillo. Aguacate, machacado, limón, salecita, aquí, ¿ok? Y cilantro. ¡San se acabó! Sabor a aguacate, primer guacamole. Échale. Si nos llega a salir algún aguacate malo, profe, ¿lo echamos o no? ¡No! Ok, ese nada más para el pelo. Para la mascarilla. Mira, ahí te va. Para que parezca uno el hombre de la laguna verde. Ahí te va, ahí te va, mi querísimo Robert Baird. Dígame. Mira, justamente este siguiente guacamole que les voy a enseñar a hacer, es para cuando tengan un aguacate que ya está así tirando patadas, de que por favor, ya, cómame ya, ¿no? Bueno, miren, para terminar este. Ajá. Cilantro, limón y sal y ya, ¿ok? Acá, nada de chilito, nada de nada. Este es un guacamolito natural, a mí lo personal es mi favorito, se podría decir, porque esto acompaña absolutamente a todo. O sea, que si tienes un guiso muy rico de chicharrón en salsa roja o lengua en salsa verde o lengua en algún tipo de adobo o cerdo en adobo, esto le va delicioso, ¿no? Naturalito, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Bueno, el que sigue. Este es para cuando tienes un aguacate que ya está medio, justamente como lo estábamos hablando, le requiere una licuadora. Préstamo, lo verás, ¿eh? Venga. Préstamo, la licuadora es mala, ¿no? Ya muy madurón. Miren, ya muy maduros, vamos a suponer que este, gracias, Ingrid. De nada. Vamos a suponer que este ya está así oxidadón, pasado. Esta es la mejor, mejor receta, la mejor manera de rescatarlo y convertirlo en algo fantástico. Bueno, guau. ¿Vas a convidar tu pastel? ¿Sí? ¿No? ¿Me regalan poquita agua, chamacos, por favor? Venga. Ahí les va. Miren, también un aguacate, ¿eh? Aquí tienes. Gracias. Con un aguacatito. Chéquense nomás. A ver, señor. Uno. Un poquito, un poquito de nada. Está perfectamente limpio. Ánimo. Órale. Bueno. Ahí les va. Este es buenísimo para cuando tienen también fiestas así muy trucutru, que quieren decir, hicimos un cremoso de aguacate, que ves que utilizan esos lenguajes o que le ponen gotas de aguacate, ahora resulta que se llaman bombones. ¡Ooooh! Es aguacate cremoso. Dejémonos de cosas, por favor. Oye, Toñito, y aparte, ¿a qué garnacha no le va bien y no le queda tan bien un guacamole, señor? Se agradece. Sí, siempre se agradece. Siempre se agradece poner el aguacate en casa de toda la familia mexicana. Buenísimo. Es un regalo que nos otorgaron, sí o no, en todas las casas mexicanas y a Toñito. Es correcto. Exactamente. Ahí les va. Aguacate pasado, cilantro así con todo y tallo. Cuando esté más, cuando esté más este pasadito, más cilantro con todo y tallo. Y también va a avivar esos colorcitos hermosos. Aquí sí, para que vean. Una cualquier cosita de chile serrano picado. ¿Va, qué va? Ok. Nuevamente, limón, semilla, toda la cosa del chile. Aquí, limoncito, jugo de limón. Ok. Y el agua. ¿Ya con eso ya no se pone el guacamole negro, profe? No, más bien, mira, el guacamole se va a poner negro si no te lo comes en ese día. Claro, se tiene que comer. ¿Cuál siguiente? Rápido. Yo les puedo dar un gran tip de cómo no ponerse negro. Cómo mantenerlo más tiempo, porque negro casi es inevitable. Mira, sal gruesa, chamacos, agua, jugo de limón, cilantro, aguacate, sal gruesa. Empieza a licuar, mi queridísima Ingrid. En cuanto todo se haga así cremoso, avísame que tengo algo que enseñarles. A todos ustedes también, ¿eh? Sí, profe. Mira, calabaza. Chéquense esto. La calabaza, en algunos lugares la conocen como calabacita, normal. La larga. La larguita, que es como verdecita, clarita. Un cubo, un cuadrito, para unos tres aguacates crudo. Lo licuas, eso sí, licuado. Y con limoncito también. Y tu guacamole o salsa o cremoso te va a durar unos dos días. Súper verde. ¿Sí? Con la calabaza. ¡Oh, profe! Cruda, cruda. Profe ya. Venga. Muy bien. ¿Ya está? Buen tip. ¿Ya está? Vamos a la licuadora. Mira, quiero que vean esto. Sí, yo. Sigue licuando. Gracias, mija. Mira. Chéquense esto. Mira, mi queridísimo Iván. Ven conmigo, por favor. Aquí no me... Iváncito el terrible. Come with me. Ok. Sigue licuando esto. Ya. Miren. Vente, 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 mi Iván. Ahorita que está licuando esto, chéquense muy bien, ¿eh? Ya está cremoso. Ok. Pero ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a esponjar. Chécate. Y así, mira, ya está el aguacate, ya agarró, ahora aceite de oliva. A esponjar. Y se esponja. ¿Vieron cómo? Sí. Ahorita van a ver, ¿eh? Ahorita van a ver cómo está la onda. Chéquense para acá. Mira. Wow. Mira. Ahí te va. Chéquense cómo sale este, ¿eh? Qué lindo. Súper esponjoso. Riquísimo, bro. ¿Ves? Esponjocito. Esto es lo que le llaman, de repente, el mousse de aguacate, ¿eh? De repente, de repente le llaman mousse. Ajá. Yo lo llamo aguacate cremoso. Diferencia, recuerden, uno es más rústico, molido con cuchara y tenedor. Sí. Y el otro es licuado con limón, sal, aceite de olivo. Claro. El tercero es re fácil. Chéquense esto. Es el que lleva el pitomate, ¿eh? El pitomate. Ese que lleva, es el que sí, ahora sí sirve para comérselo, pues, prácticamente solito. Yo creo que ese es el que más se consume en todo el mundo, ¿no? Este es uno rústico. Este sí, con tenedor. Profe, ¿sí sirve dejarle el hueso ahí al guacamole para que dure también? Eso yo creo que es un mito, ¿eh? Es un mito. La verdad, porque yo lo he hecho muchas veces con todos los huevos que me sobran. Y no pasa nada. Y se pone. Ah, ok, ok. Limón, igual. Ok, salecita. Ok, y aquí, rapidito, tenedor. Así. Que quede rústico, que quede así en trocitos, ¿no? Ajá. Aquí, mira, cebolla. Cebolla morada para guacamole, cebolla morada siempre es la mejor. Jitomate o tomate, como le decimos en el norte. Y aquí, así, rústicamente cortado el cilantro y queda. Así nomás. Así, espesito. O sea, rústico, ¿no? Y ahí está, chamacos. Ahora sí, de aquí, las variaciones que quieras hacer, yo creo que ya lo lastimas o ya sabe a otra cosa. Ajá. Pero para mí, creo que estas tres son las mejores maneras de hacer un gran guacamole. Perfecto. Gracias, profe. Felicidades, mija. Gracias. Ánimo. Gracias. Cochineros mexicanos. Cochineros mexicanos. Como círculos mexicanos. Vamos a hacer el cualquier caso. Vamos a hacer el círculo,